Buenos días, bueno, dependiendo del número de casos que tenemos en el municipio de Adelio, estamos programando una recolección de inservibles para priorizar, tenemos los barrios Francisco de Paula Santander con 11 casos, Pueblo Nuevo con 8, Juan Pablo II con 8, igual Alfonso López. ¿Por qué vamos a hacer esta actividad? Muchas personas se nos están acostumbrando a lavar los tanques, a botar toda esa parte de inservibles que son las llantas, y ahí se almacena este vector, o sea, el cubo de la llave de esa llave. Entonces, es importante que se vinculen a esta actividad que será realizada el día 6 de agosto del presente año con compañía de la Defensa Civil, equipo de la Secretaría de Salud, las EPS y toda la comunidad está invitada. La idea es que vamos a pasar la información también por la emisora, vamos a realizar el perifoneo dos días antes para que sepan qué tipo de materiales son los que deben sacar, las botellas, las llantas, las materas, y también se entregarán como premio los buques, que son esos pescaditos que se deben almacenar después que los tanques estén limpios para que se comen todo este tipo de larvas, donde se produce este vector. Entonces, es el llamado a la comunidad para que se participe, para que se vinculen, porque se nos está disparando el número de dengues, por eso nosotros tomamos acciones como Secretaría de Salud, como ente territorial, para minimizar esta enfermedad.